Tiro o tirita ¿Quién siente el espíritu fastidioso? Tiro o tirita Esto está bajo control Venida por mí 5, 4, 3, 2, 1 Comienza un ataque A ver Pondré orden en el caos Correta enemiga detecta Mi teletransportador está disponible adelante Estoy en el objetivo Debemos tomarlo rápido ¿Dónde vas? ¡Uuuh! ¡A la cara de mí! ¡Daba un poco loco! ¡A la cara de mí! ¡Yupi! Jugada destacada ¡Gracias! ¡Gracias!